Nicaragua No hay paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos No hay progreso social El poder es tu voz Noticias en Contexto Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta hora a las 4 en la tarde con 20 minutos para traerles a ustedes un avance informativo a través del micro noticiero Noticias en Contexto. Siempre en nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 edición correspondiente a hoy martes 3 de septiembre del año 2019. Como siempre les acompaña Francisco Torres Tapia. Esto es lo más importante a esta hora. Movimientos sociales anuncian actividades de desobediencia civil durante el mes de septiembre. Entre ellas, una marcha que se efectuará el próximo 21 de este mes. Noticias en Contexto Darío Noticias Llamamos a disminuir o cesar por completo tu consumo de productos suntuarios durante todo el mes de septiembre y específicamente a no consumir bebidas alcohólicas el día viernes 13 de septiembre como un acto de rebeldía y solidaridad. Tercero, marcha nacional. Aquí nada está normal. Mientras hay más de 130 presos políticos, más de 80.000 nicaragüenses en el exilio, medios de comunicación confiscados, suspensión de los derechos a las libertades de movilización, expresión y organización, asedio, persecución, hostigamientos, secuestros y asesinatos. En Nicaragua nada está normal. Por eso convocamos al pueblo de Nicaragua a una marcha nacional el día sábado 21 de septiembre en la ciudad de Managua. La ruta y horas serán anunciadas en los próximos días. La indiferencia es la mejor amiga del régimen. Demostraremos al mundo nuestro repudio y nuestra convicción de recuperar nuestro país por la vía cívica y pacífica. Solo el pueblo salva al pueblo. ¡Que viva Nicaragua Libre! ¡Que viva! Darío Noticias Por otra parte, siguen generando polémica las declaraciones. El general Julio César Avilés del ejército de Nicaragua, quien calificó como intento de golpe de Estado las protestas civiles que surgieron a partir del 18 de abril del año pasado. Noticias en Contesto Darío Noticias Tenemos un ejército fuerte, sólido, acerado en mil batallas y altamente cohesionado. Jamás lograrán descohesionarnos. Jamás nos van a dividir. Como pretendieron hacerlo funcionarios de organismos no gubernamentales y otros que hacían llamados a leales compañeros para abrir la posibilidad de darle un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido, lo que jamás haremos. Son los mismos que presionaban para que cumplieran decisiones que no son de nuestra competencia, ignorando o queriendo ignorar las leyes de la República, pretendiendo con nuestra salida provocar una guerra entre hermanos. El ejército de Nicaragua no ha hecho absolutamente nada para llevar este país a la grave crisis que se dio en abril del año pasado. El ejército de Nicaragua no ha hecho absolutamente nada para grabarla y nunca haremos nada para que nos lleven nuestras acciones arrastrando una guerra porque los que la vivimos jamás la queremos. Nuestra posición desde el 21 de abril del 2018 ha sido de respaldo a todo esfuerzo que nos permita a la nación estar con estabilidad, tranquilidad, desarrollo económico, bienestar y siempre estar en paz. Darío Noticias Estas y otras informaciones se pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Darío Radio. Recuerde siempre activar la campanita para que cada uno de nuestros contenidos sean notificados a usted a la hora que estén en nuestro canal. Manténgase siempre en sintonía de nuestra plataforma para más avances informativos en el transcurso de esta tarde. Usted sintoniza Noticias en Contexto El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora De Nicaragua para el mundo Noticias en Contexto Noticias en Contexto Gracias.